No se puede perdonar y no se puede olvidar a los que nos han acabado como pueblo. Lo van a pagar. Porque mientras él está disfrutando en Estados Unidos, caminando a la mazamba rico, disfrutando de Miami con carro, con aire acondicionado, con todas las garantías legales, Ferrer continúa en la cárcel. Ferrer de Santiago de Cuba también está preso. Y ha salido un audio ahora que han logrado grabar en una llamada telefónica que quiero que usted lo escuche. Ferrer preso en las cárceles comunistas. Los esbirros de las cárceles en Miami caminando. Y usted todavía pensando qué hacer. Creo que está claro. Escuchemos a Ferrer. A todas las familias y a todos mis hermanos de lucha, tanto dentro de Cuba como en el exterior. A todos aprovecho para mandarle un fuertísimo abrazo y mi gratitud por el apoyo que nos vienen dando. Y repetirle que estoy en una situación bien difícil que, como he dicho en otras ocasiones, se puede resumir en enterrado en vida y muriendo lentamente. Pero con fuerza, con fuerza para seguir resistiendo mientras Dios quiera. A todos los invito, a partir del día primero hasta el 10 de diciembre, día de los derechos humanos e internacionales de los derechos humanos, a que realicemos dentro y fuera de Cuba todas las acciones posibles de orden cívico, de orden no violento, a favor de los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en toda nación bajo dictadura. Dictadura, en toda nación donde sea. A toda la familia y a todos mis hermanos de lucha, tanto. Invitando a todos desde la cárcel a que participemos en acciones no violentas por el Día Mundial del Respeto a los Derechos Humanos, el día 10 de diciembre. Fecha en la que se está convocando, hemos convocado desde este programa, a la caravana de las madres cubanas. Súmese, por favor, si usted tiene hijos presos, si usted tiene familiares presos, si tus hijos han pasado por esto, si usted tiene hijos en Cuba, si usted tiene padres en Cuba, si usted tiene familiares en Cuba, si usted tiene sobrinos que le quitan la leche a los siete años, los obligan a aplaudir a los dictadores, usted tiene que participar. 10 de diciembre, caravana desde Coral Gables hasta Bricol, a través de toda la calle 8, para que las madres cubanas se manifiesten, para que las madres cubanas reclamen justicia por sus hijos. Se va a llevar a cabo a través de todo el mundo. Han confirmado al menos ya dos ciudades en Europa que van también a estar haciendo una caravana a la misma hora. Por favor, 10 de diciembre, participe con nosotros.